Informó la semana pasada de que el número de asesinados en manos de los militares colombianos es casi tres veces mayor que la cifra reconocida anteriormente por la Fiscalía. Solo entre los años 2002 y 2008, la cifra de los llamados falsos positivos llegó al menos a 6.402 personas. Eran hombres jóvenes atraídos por reclutadores hasta una zona remota y bajo falsas promesas. Ahí eran asesinados por soldados que manipulaban la escena del crimen. Los uniformados que reportaban estas bajas eran recompensados con dinero, permisos, vacaciones y otros beneficios. Según el informe de la JEP, durante el periodo en el que gobernó Álvaro Uribe se registró el 78% del total de la victimización histórica. El expresidente rechaza las acusaciones. Lo que tengo que defender es que el país mejoró, que yo no fui indiferente frente a violaciones de derechos humanos, que siempre tomé decisiones y que el país no habría mejorado. Entonces...